critican bandazos de petro en propuestas de constituyente y referendo desde las toldas del uribismo se advierte que mientras el grueso el país considera inconveniente acudir a estas figuras en la actualidad el cabecilla terrorista de la segunda marquetalia alias iván márquez si las apoya el nuevo planco de debate que abrió este fin de semana el presidente gustavo petro en torno a la llano convocatoria de una constituyente sino de un referendo constitucional generó una luz de reacciones en el país político muchos advierten que el mandatario cada tanto ha venido cambiando su fórmula para hacer las reformas debido a que afirma que el congreso supuestamente no las quiere llevar a cabo pero hoy no es claro qué es lo que tiene en mente realizar en esta materia el gobierno presentó desde el principio un nutrió paquete de reformas al congreso las principales la de salud la pensional y la laboral sin embargo debido a los problemas que han tenido para avanzar en su trámite por falta de consenso con las diferentes fuerzas políticas y la polémica con los profundos cambios que plantean el presidente petro ha pedido en repetidas ocasiones a la ciudadanía manifestarse en las calles en defensa de estas iniciativas y también en el cabildo abierto que es uno de los mecanismos de participación popular que contempla la constitución sin embargo al presidente no le ha funcionado este llamado como él esperaba pues las marchas que ha convocado así como lo han hecho sus sectores políticos sociales afines ha mostrado su mayoría una participación inferior en comparación con las que ha realizado una oposición el pasado 15 de marzo el jefe estado dijo en un acto público en cali que si las instituciones que tenemos en colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó de marló y mandó y ordenó entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa de votado son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar no es el pueblo el que se va en la institución la que cambia agregó que si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la constitución de colombia no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden entonces colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente el mandatario sostuvo en esa oportunidad que el proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la constitución del 91 ni para perpetuarla en el poder la mayoría de sectores políticos y económicos rechazaron de entrada a la constituyente porque la constitución vigente hoy en día en colombia permite adelantar todas las reformas y desarrollos sociales que requiere nuestra sociedad según dijo el consejo gremial sin embargo algunos líderes como el ex vice presidente germán vargas lleras expresaron tomemos la palabra al señor presidente y arranquemos a darle respaldo a una constituyente a ver miramos fuerzas pero el mandatario advirtió que no se trata de una constituyente con la clase política sino con el pueblo lo que generó un gran debate porque esto no está contemplado en la ley el referendo el pasado sábado el presidente petro dijo en cali en la quinta jornada de gobierno con los barrios populares que los invitó señores de la oligarquía colombiana del establecimiento o como quieran llamarlo de la clase política tradicional a un acuerdo nacional para las reformas sociales de colombia para la construcción de una verdadera democracia acuerdo nacional que si lo logramos debe llevarse a referendo popular a través de referendo constitucional en colombia para que el pueblo diga sí o no en tanto que ayer dio nuevas explicaciones sobre lo que se propone hacer a responder una pregunta del ex ministro de comercio industria y turismo ruiz guillermo plata quien en la red x dijo que si no vamos a cambiar la constitución entonces para qué es la constituyente petro señaló al respecto que el poder constituyente que no necesariamente es una constituyente es para llevar a cánone constitucional el acuerdo nacional que no se contempló en 1991 y que tiene que ver al menos con estos puntos que hice público primero la concreción del acuerdo de paz en materia de reforma agraria transformación territorial y verdad segundo la adaptación del país a la crisis climática tercero el nuevo ordenamiento territorial y la priorización de la inversión pública en el agua potable y el saneamiento ambiental 4 la reforma política y de la justicia 5 las garantías inmediatas a los derechos universales a la salud la pensión y la educación pública gratuita sexto el estatuto del trabajo séptimo el perdón social después de la verdad la reparación y las garantías de no repetición para obtener una paz duradera además de otros temas que la sociedad surgiera explicó que el poder constituyente es permitir que la sociedad se exprese y decía ella misma a través de la asamblea constituyente constitucional o reperendo constituyente etcétera las fuerzas políticas y sociales pueden y deben participar en las definiciones de estos puntos reacciones para juan camilo restrepo la credibilidad de la palabra presidencial se ha degradado a niveles insospechados pues manifestó el ex ministro conservador que primero dijo que no convocaría una asamblea constituyente después que si lo haría y ahora sale con el anuncio que lo que promoverá será un referendo constitucional sin hacer claridad si dicho referendo se convocará respetando el procedimiento previsto en la carta del 91 o al margen de ella el estrepo señaló también que hoy por ejemplo sale petro con una lista de siete generalidades todas las cuales pueden desarrollarse o ya están desarrolladas por la constitución del 91 su nuevo temario es el fruto de la objuscación y no de una reflexión serena como corresponde a un jefe de estado la carta del 91 es el telón de fondo de sus frustraciones pero ciertamente no es la causa de ellas considera el ex ministro que su discurso constitucional suena más como una amenaza o juzgada contra el congreso sino la prueba a pie juntillas todas las reformas propuestas o imaginadas que como el fruto de una reflexión constitucional madura el abogado constitucionalista juan manuel chari también se ha manifestado sobre los anuncios de petro en este sentido entre otras señalando no presidente no se trata de constituyente como tampoco de obstáculos a los cambios por parte de las oligarquías se trata de los controles propios del estado de derecho que han operado en oportunidades anteriores mientras que el senador miguel uribe turbay se pronunció sobre el apoyo que manifestó el cabecilla de la segunda marquetalia alias iván márquez a la constituyente de petro el apoyo iván márquez a la constituyente deja ver su peligro y confirma una vez más que para resolver los problemas del país no se requiere una nueva constitución se necesita un buen presidente la constituyente de petro está hecha la medida de los criminales terroristas y bandidos son ellos los que quieren cambiar la constitución para aferrarse al poder y recibir impunidad total sostuvo el parlamentario uribista